ella amigos otra vez su compañero y amigo emilio motor en este vídeo hablaremos sobre los pasos para encender un motor después de mucho tiempo este motor es un motor de más la 626 un motorcito f8 cuatro cilindros lo primero que hicimos fue sacar las bujías para determinar el estado de las mismas sí y notamos que hay bujías húmedas de aceite eso se debe al tiempo de un motor parado o estancado después procedimos a revisar de que el carburador esté inyectando y debido a la gasolina estancada tampoco está inyectando este carburador está sucio debido a la gasolina o la nasta que crea con el tiempo sedimentos y taparía todos los conductos internos del carburador procediendo así a no inyectar el siguiente paso que hicimos fue drenar aceite por medio de la rosca de las bujías a cada cilindro para que el aceite lubrique las camisas los pistones y los anillos ya que con el tiempo los anillos se pueden pegar y no es recomendable darle a encender a este motor sin primero drenar aceite por medio de las bujías después de haber drenado aceite por medio de la bujía giramos ayudándonos de una copa o de un dado y giramos poco a poco este motor como se aprecia en el vídeo estoy tratando de hacer todo lo posible y lo mejor para que se me entienda porque estoy grabando y haciendo toda la vez como se aprecia nos ayudamos de unos extensores y unas copas y vamos girando el motor como se aprecia en el vídeo para que el motor vaya despegando para que los anillos vayan lubricando y para que el aceite vaya haciendo su función porque también es recomendable bueno el aceite es recomendable porque el aceite se pegaría en toda la superficie o en todos los extremos de la cámara de combustión en los pistones en los cilindros en las válvulas y esto generaría más compresión en el momento de encender un motor después de mucho tiempo como se aprecia en el vídeo es muy recomendable antes de darle estar o darle a aprender echarle aceite por donde van las bujías en mi caso amigos también procedía a descartar la calibración de las válvulas sí ya que no tengo el conocimiento de cómo está calibrada esta esta cámara o la culata de compresión sí y procedí a revisar válvula por válvula si me ayudó de un calibrador de láminas para darle la apertura exacta a cada válvula porque si hay una válvula que está muy sellada o muy apretada entonces tendríamos un encendido muy forzoso en este motor sí y no es recomendable lo que queremos es que el motor encienda en el primer llavazo o no en el primero pero sí en los primeros intentos para que nos sufra este motorcito en el momento de arrancar después de mucho tiempo el siguiente paso que nosotros usamos o que requerimos fue drenar los líquidos del motor en este caso el aceite del motor es recomendable el cliente muchas veces dice que no que el aceite estaba bueno que nunca han prendido el motor pero es recomendable si cambiar el líquido o el aceite del motor ya que el aceite del motor con mucho tiempo por mucho tiempo para crear sedimentos y no es recomendable lo recomendable es cambiar también el aceite el filtro del aceite el filtro de gasolina sí para evitar problemas sí aquí como se aprecia estamos drenando todo el aceite el aceite se ve nuevo como se aprecia en el vídeo y si el vídeo exclusivamente para eso el aceite se ve bueno si lo tocamos y aparentemente está bueno pero es recomendable cambiarlo sí otro paso muy importante después de eso de drenar el aceite bueno es lubricar en la parte superior después que ponemos el tapón lubricar la parte de la cámara en la parte superior si con el mismo aceite que vamos a echar o nos ayudamos de una aceitera lubricamos los balancines los resortes sí para que en el momento esta parte superior es la última que se lubrica entonces procedemos a lubricarla poco a poco para en el momento que encienda el motor si ya esta parte tenga aceite y no crea una fricción entre metales es muy recomendable también hacerlo ahí como se aprecia en el vídeo sí después de eso bueno puede ser un cuarto le echamos un cuarto nada más un litro básicamente ponemos la tapa válvula y nos disponemos a completar el aceite después de eso procedía a revisar el carburador ya que no inyecta como se aprecia no inyecta nada y la gasolina está como amarillenta miren esos sedimentos esa gasolina o nasta es la gasolina que se acumula o que hace sedimentos y crea como una pega y tapa todos los conductos mire cómo tenía los pulverizadores del carburador mire cómo está el carburador totalmente cochino pues procedimos a limpiar el carburador con gasolina y container mire como queda ahora el carburador y procedemos a armarlos desde cero para que tengamos una inyección perfecta y no nos cuesta es prender este motor ahí como se aprecia ahora si está inyectando en el momento que acciona dicho inyector si como se aprecia en el vídeo después que ponemos a inyectar terminamos de armar dicho carburador lo armamos sí y procedemos a montar el carburador no recomiendo conectar mangueras del tanque aquí ya lo hemos aprendido sí pero lo aprendí con gasolina externa al tanque con un un tanquecito externo por gravedad lo puse el carburador y el motor encendió en perfecto estado el último paso obviamente pues no estará en el vídeo fue drenar toda la gasolina vieja estancada que hay en el tanque de gasolina si es posible es también recomendable bajar el tanque de la gasolina para que esa gasolina estancada no cause problemas en el motor y aquí el motor prendió después de seis años volvió a la vida y prendió perfectamente si no hubo necesidad en mi caso cambiar bujías si ustedes tienen bueno tienen la posibilidad cambiar la bujía es mejor cambiar la bujía y los cables de bujías si aquí prendió perfectamente bueno amigos eso fue todo los pasos que yo hice si te gustó el vídeo suscríbete dale like compártelo hasta la próxima a Gracias.